de Estados Unidos, Keon Joseph de Barbados, aparece Manuel Niño de Costa Rica y Jorger Belafonte de Islas Caimán. Vamos a ver también, ya están preparándose, son dos kits en estos 400 metros planos, obviamente son dos kits en los preliminares, buscarán también llegar a esa marca, obviamente, y clasificar en la final. Bueno, de hecho no, están en 400 metros planos, representantes de Islas Vírgenes Británicas, también de Bahamas, de Estados Unidos, de Jamaica, de San Quince Nevis, de Bermuda y de Canadá, son los que van a estar ahí participando en estos 400 metros planos. Jamaica, Michael Cherry, de Estados Unidos, Warren Hazel, de San Quince Nevis, también por ahí, Clay Webb, de Bermuda, y Nathan George, de Canadá, son los que van a participar en este evento de los 400 metros planos. Ocho participantes, y ya inicia la carrera, ojo, que es una vuelta completa a la pista del Nacional Mágico González, que ya también está llegando a la primera recta, buscando la ventaja, rápidamente está ganando en el tiempo el mismo de Clay Webb, representante de Bermuda, ahora sí vamos ya a la mitad de competencia, prácticamente esperando como vengan posicionados los atletas de cara a esta recta final, en los 400 metros planos, ahora sí, última curva, va llegando con ventaja de Jamaica, Nathan Allen, mínima ventaja porque ya también se muestra Cherry, Michael Cherry, de los Estados Unidos, muy pendiente, está cerca, va a llegar Allen antes, Jamaica, uno, Estados Unidos, dos, y San Quince en Nevis, se queda con Warren Hazel en el tercer lugar, esta era la conclusión con 45.40, el tiempo para Nathan Allen de Jamaica, quedándose entonces en la primera posición, Nathan Allen, 45.39, el tiempo oficial, en el segundo lugar está Michael Cherry de los Estados Unidos, justamente con 45.50, y en el tercer lugar, Warren Hazel de San Quince en Nevis, con 45.81, ese era el desenlace para la prueba de los 400 metros planos que estamos viendo ya, la repetición justamente no logra tanto Michael Cherry llegar a superar, ¿no?, a Nathan Allen en el intento para el estadounidense.